Hola nuevecillas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras Hoy como veis por el título os traigo un nuevo unboxing Que hace unos días grabé un nuevo vídeo para el canal que he pensado subir en estos días Pero me ha surgido este inconveniente de que he recibido muchos libros, muchos paquetitos Así que he decidido pues anteponer el unboxing al vídeo que tenía planeado Así que bueno, esto lo estoy haciendo un poco así más improvisado O sea no estaba en mi mente hacer un unboxing Antes de nada quería disculparme porque sé que llevo muchas semanas inactiva en el canal Pero digamos que he pasado una temporada en la que no me apetecía mucho hacer así determinadas cosas Entre ellas pues grabar o editar vídeos o dedicarle en general tiempo a Youtube Y por otro lado también tiene una especie de mala racha lectora Supongo que estaba todo relacionado Así que bueno, tampoco he leído mucho Pero bueno ya hablaremos de eso en los wrap ups que tengo que grabar todavía Espero ir poniéndome poco a poco al día con todo lo que tengo pendiente Y todas las ganas que tengo ahora sí de hacer cosas para el canal Y que espero que os gusten mucho Así que ahora sí que sí, vamos a abrir estos paquetes Pero bueno, vamos a ello El primer paquetito que evidentemente es un libro me llena de la editorial Pez Sapo que yo no la conocía Y la descubrí por Twitter de casualidad ¡Qué bonito el paquetito! ¡Ay! ¡Qué chuli! ¡Mirad cómo viene! ¡Me encanta! ¡Me encanta el pacallín! ¡Ay qué bonito! Me da pena abrirlo Y con subus y con marca páginas Una libre... ¡Ay! Es una libretita ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Uh! Se me ha caído Es una tarjetita que ponía gracias Voy a... Bueno aquí están los subus que están puestos con celo Me parece muy bien porque así... ¡Ay! Que se van a caer ahora Digo pues no se cae En serio soy súper fan de los subus Y me gustan mucho los subus azules Vale, este es el libro que estoy esperando Que es Dejarse flequillo De Silvia de algo Y bueno Vienen dos marca páginas La libretita esta que os digo Que tiene unos peces Me parece muy... Eh... Muy agradable Porque se nota que... Que le ponen mimo, ¿no? A los... A los paquetes Entonces bueno Me parece un detalle bastante... Bastante bonito Y el libro efectivamente Es Dejarse flequillo La verdad es que tengo Muchas ganas de leerlo El siguiente paquetito Es este De la editorial Malpaso Ay que chulo Y mirad que bien envuelto Viene también Me gusta este papel Ay me da cosita Abrícola Que mal Uy Tiene el lomo de... O sea la parte de las páginas El lomo Eh... Negro Que guay Ay que chulo En serio Las páginas así en negro Bueno el libro que me han enviado Es Euphoria De Lily King La verdad es que... Uy ahí pone incluye Ebook Está interesante Ay y una carta Que guay Bueno ahora la leo Bueno hace poco la editorial Se puso en contacto conmigo Y la verdad es que me pareció El libro muy interesante Y por eso decidí Aceptar su propuesta Y me gusta mucho La edición es pasta dura Con sobrecubierta Y con unos... Ay que chulo por dentro Mirad de rojo La máquina de escribir Que guay Que bonito Que chulo Vale ahora voy a abrir Uno de los primeros paquetes De la editorial Que no se muy bien exactamente Que me han enviado A ver Ah que guay Yo sé cual es No me acordaba ya de este libro La sabía que lo había pedido Pero como que no esperaba Recibirlo tan pronto El libro es Los ángeles de hielo De Tony Hill Que es de Grijalbo La verdad es que me llamó Mucha la atención Por una sencilla cuestión Y es que me recordaba mucho A la temática de Carlos Ruiz Zafón Hecho como una especie De triple rima curiosa Entonces bueno pues Me ha hecho mucha ilusión Ay que guay no O sea pensaba que iba a llegar Más tarde Por eso no lo estaba esperando Que tal no he leído Nada del autor Y bueno pues tiene buena pinta Y me ha recordado mucho A Zafón Y digo yo que Que es posible que me guste Por eso mismo Y el último paquete Que voy a abrir Es este que también Me llega de random Y este es como que Sé más completamente Lo que es O no Lo que está pasando aquí A ver vamos a ver Hay dos libros ¿Vale? Hay dos libros Entiendo por qué ha pasado esto Me han enviado tu nombre Después de la lluvia De Victoria Álvarez Que es la primera edición Que sacó de pasta dura Pero este ya lo tengo Ya lo he leído O sea yo solicité Las dos O sea la segunda Y la tercera parte Y efectivamente Me han enviado La tercera parte Pero claro Porque me han vuelto A enviar la primera Y la tercera Y me falta la segunda Se han confundido Me da mucha rabia Que pues eso Me hayan enviado un libro Que hayan malgastado Digamos el envío Con un libro Que no Pero bueno A ver qué se puede hacer Pues muchísimas gracias A las editoriales Que me hayáis mandado Estos libros A Pechapo A Malpaso Y a Lume Y a Grijalvo Así que bueno Pues muchísimas gracias Me gustan mucho los libros Evidentemente Y espero leerlos todos Muy pronto Esperad que el libro Uy el libro Esperad porque el vídeo No ha acabado ahí Te ha dado ahí Una cosita por deciros Y es que estoy realizando Con Ediciones B Un nuevo sorteo De su trilogía Eblus O Elbus Siempre me lío ¿Vale? Perdón Os dejaré una foto O algo Para que veáis Que libros son Los libros Se han publicado Recientemente Y están escritos Por Cari Santos El sorteo Como siempre Es nacional Solo para Península Tenéis desde hoy Una semana entera Para participar En el sorteo Para ello Simplemente tenéis Que hacer retweet Al tweet Que va a aparecer Con el vídeo Te pondré algo así Como nuevo vídeo Hacer retweet Para participar En el sorteo ¿De acuerdo? Y entre todos Los que hagáis retweet Pues eso Sorteará el libro Finalmente Siempre utilizo Una página Que coge aleatoriamente Una de las personas Que hacen retweet ¿Vale? De todas formas Lo anunciaré El ganador Por Twitter Que ya os iré Alisando todo Por Twitter De verdad Así que estad muy atentos Y los requisitos Es básicamente Que nos sigáis Tanto al editorial Como a mí En Twitter Y os dejaré Los enlaces Aquí abajo En la cajita de descripción Así que no os preocupéis Y nada Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos entre poco En un nuevo vídeo ¡Chao!